Consumo es Para escuchar tu voz Mi corazón latió más fuerte No me pude resistir Y te di un beso en la frente Al rozar tu piel Vuelves locos mis sentidos No sé si estoy soñando O si todavía estoy dormido Y al escuchar tu voz Me robas un suspiro Me muero por tenerte Por hacerte feliz Me muero porque un día Tú te fijes en mí Me muero por besarte Por amarte hasta el fin Por entregarte mi vida Y tú seas de mí Y si me muero en tus brazos Seré el hombre más feliz No sé si me muero en tus brazos Me muero por tenerte Me muero por tenerte Por hacerte feliz Me muero porque un día Tú te fijes en mí Me muero por besarte Por amarte hasta el fin Por entregarte mi vida Por entregarte mi vida Y tú seas de mí Y si me muero en tus brazos Seré el hombre más feliz No sé si me muero en tus brazos 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 Gracias.